El Centro de Posgrados del Estado de México, CPEM, cuenta con una amplia trayectoria a nivel educativo en maestrías y doctorados. Nuestro principal objetivo es desarrollar seres humanos con conocimientos de calidad, manteniendo los valores humanos como eje fundamental para llegar al éxito. Con nuestra gama de posgrados logramos dicha meta. El conocimiento hace la diferencia. Estudia con nosotros. Visita nuestra página en www.cpem.edu.mx Centro de Posgrados del Estado de México. Atrévete a ser diferente. Estudia con nosotros. Estudia con nosotros. Pues ya estamos cerrando prácticamente el año. Estamos desarrollando las últimas actividades de carácter ya formal y sobre todo a través digital. Pero bueno, las circunstancias del aprendizaje y el desarrollo profesional no se detiene. Y en estas tres sesiones ya tuvimos la primera con el doctor Del Arco presentándonos su obra relacionada con la administración, muy enfocada también a los temas que estamos tratando, vinculados con lo que es la ingeniería de negocios. Muchas ocasiones nos han dicho el por qué o el cómo desarrollar el tema de la ingeniería de negocios y cuál es la diferencia con el caso, con el caso de la administración. Pensemos hace muchos años cómo se preparaban los administradores de empresas que se enfocaban simplemente en estudiar consolidadamente lo que es la ciencia o el arte de la administración. Ahora, pues prácticamente todo está en un mundo digital y especialmente en un proceso relacionado con finanzas, tecnología, procesos numéricos y demás que ha hecho que mucha gente haya tenido que recurrir a una segunda carrera, a un nuevo proceso de preparación complementario a lo que es la ingeniería. Y nosotros, pues bueno, viendo esta perspectiva de la ingeniería de negocios, pues simplemente es consolidar lo que es la administración, juntar la administración con los elementos base de lo que es la ingeniería. Y hoy, de manera breve, estaremos platicando y proyectando algunas láminas que nos serán de utilidad para entender la importancia de las directrices y sobre todo el aspecto de los indicadores el día de hoy en la área de la administración, pero especialmente enfocado, por supuesto, a la ingeniería, a la ingeniería de negocios. Pensando con la siguiente lámina que nosotros podemos ver y podemos ir ejemplificando y mencionando algunos aspectos, por favor, la siguiente, que nos serán, por supuesto, de utilidad para entender. O sea, nosotros, como definición, ¿qué tendríamos que desarrollar? Bueno, nosotros tenemos que decir que la ingeniería de negocios se basa en el diseño, creación, gestión y desarrollo e innovación de las organizaciones. Hay aquí una gran cantidad de conceptos que es importante detenerse a comentar cada uno de ellos para entender la importancia de lo que es la ingeniería de negocios y no perder y no desubicarnos en donde estamos parados. Si nosotros tuviéramos que desarrollar una sola definición para integrar lo que es esta parte, tendríamos que decir que es la orientación sistémica y sustentable para la toma de decisiones de manera ¿qué? De manera efectiva, nada más que aquí con un plus o con un valor agregado que no habíamos contemplado en la historia de la enseñanza y de la formación de la administración, que es la parte de la innovación y la parte sobre todo del uso de las tecnologías. Es ahí donde viene a consolidarse lo que es la denominada ingeniería de negocios. Y de la definición, nosotros podemos estar entresacando algunos conceptos que son importantes como es el proceso creativo, la parte de la innovación. Y la innovación, todas las personas que nos acompañan, muchas gracias. Les comento, no solamente se enfoca a cuestiones que tienen que ver con aspectos tecnológicos, no solamente con invenciones, patentes y desarrollos en este tipo, sino también la creación y el proceso, por supuesto, de innovación que nosotros ya lo estamos vinculando, en ese sentido de que son conceptos muy estrechos, también se da en la manera de organizar, se da en el cambio, en la manera, por supuesto, de percibir y gestionar, gestionar las cosas en las organizaciones. Hoy, ¿cuántas veces hemos visto que en la empresa actual, de repente, los que estamos al frente o los que están al frente de alguna organización, en la parte tecnológica se quedan a la mitad o tienen que tener equipos de trabajo que los apoyen y los auxilien en la toma de decisiones? Es por esa razón que les decíamos que en su momento histórico, cuando se preparó el administrador de hace algunos años, no se vinculó con esta parte del uso de tecnologías, todo esto estaba aparte, todo esto era complementario o equipos de trabajo que venían a apuntalar. Ahora no, ahora la ingeniería de negocios lo que busca es, a través de toda esta creación de indicadores, generar a un administrador con una visión mucho más actual, vinculado hacia la práctica, y, por supuesto, a la visión sustentada en la teoría, pero fundamentado, por supuesto, en la visión práctica. Sabemos que vivimos hoy en un mundo de gestión, en un mundo de escasez, en donde hay problemas de uso de recursos financieros, humanos, administrativos y demás, y, bueno, pues el ingeniero de negocios, la persona que estudia esta ingeniería en gestión empresarial, pues debe de gestionar los recursos, siempre cumpliendo las metas y las directrices que las organizaciones, por supuesto, van planteando, para que la organización llegue al desarrollo, llegue a la conclusión de sus objetivos, pero también se fortalezca y sobre todo tenga una visión de innovación, una visión de permanencia por medio de generar su parte competitiva, no en los elementos que históricamente se generaron, sino esa engaja competitiva, construirla en modelos de innovación, en modelos de gestión hacia la innovación, y sobre todo al perfeccionamiento y a la mejora continua, sin perder de vista que lo más importante es considerar la expectativa del usuario, la expectativa eminentemente del cliente. Hace muchos años, cuando se estudiaba administración, bueno, muchos decían, yo estudié administración para, el día de mañana, dirigir una organización. Hoy el ingeniero de negocios no solamente va a tener la capacidad para dirigir una organización, sino va a tener la capacidad para crear su propio modelo en la visión del emprendimiento, en la visión empresarial y del desarrollo y de la mejora, sobre todo continua, hacia el logro de los objetivos. En la siguiente lámina, ¿qué también tenemos en esta parte introductoria que tenemos en referencia a lo que es la gestión de la administración? Porque tenemos que volver a insistir, ¿cuál es la diferencia entre la ingeniería de negocios y la parte de la administración? Y yo les pido que nos enfoquemos hacia lo que está detonado en amarillo. El ingeniero de negocios busca aplicar procesos de análisis más robustos. No con esto queremos decir que el administrador no lo haga, pero este análisis robusto viene vinculado con tecnologías de información y herramientas ingenieriles, que a algunos le llaman así, para desempeñar sus funciones. Fíjense, es todo sustentado en aspectos tecnológicos. El ingeniero de negocios también busca mejorar la eficiencia y la generación de valor. Hoy el gran tema en los modelos organizacionales tiene que ver con los intangibles. Es decir, ¿cómo creas esos intangibles que verdaderamente, no solamente le dan el valor a la organización, sino le dan un valor no solo, llamémosle así, moral, sino económico? El gran cuid del asunto hoy en el tema de la empresa moderna es el intangible. Es la creación del valor a través de todo lo que tiene que ver con procesos regularmente en cuestiones de propiedad intelectual, cómo crean, cómo construyen y robustecen en las organizaciones esos intangibles. Y luego viene el otro tema, que es también parte de la ingeniería de negocios, que lo tengas que evaluar, porque no solamente es tener muchos intangibles, marcas, patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, lo que tiene que ver con los derechos de autor, software y demás, sino también cómo les das un valor económico y cómo impacta ese valor económico eminentemente en la empresa. Hoy vemos que las empresas no valen por sus aspectos físicos, los instrumentos, las herramientas, la maquinaria y el equipo, sino que el valor de la organización está sustentado el día de hoy, por supuesto, en los intangibles. Y el ingeniero de negocios tiene la capacidad y la gestión para hacer eso en la organización, mejorar la eficiencia y generación, por supuesto, de valor. No solamente es administrar, sino es generar valor. Y, por supuesto, están inmersos en nuevas tecnologías. Esa es la gran diferencia hoy con la visión de la administración típica, no respetando, por supuesto, la estructura tradicional, pero es aquí complementar las dos visiones, la administración y la tecnología, y crear un nuevo ente llamado ingeniero de negocios. La siguiente, por favor. Fíjense que esta visión es sumamente interesante porque ya lo volvemos a insistir, nos mejora la eficiencia, nos genera valor, eso ya lo hemos venido contemplando. La importancia de los intangibles, insistimos hoy en su aspecto eminentemente de construcción, el uso de nuevas tecnologías, rediseñar las organizaciones a partir del aspecto tecnológico y reinventarse en la forma de hacerlo. No sé si algunos de ustedes y las personas que nos acompañan a través de estos medios de manera en vivo o a través de las distintas grabaciones que ustedes puedan accesar a ellos se han sentido un poco alejados o totalmente alejados en algunas ocasiones de la toma de decisión porque la toma de decisión está sustentado ya en aspectos tecnológicos. Ya no solamente es una visión solo financiera o de carácter administrativo, sino que el baluarte de la toma de decisión, el sustento, lo concreto, está materializado. ¿En dónde? En el uso de tecnologías y es ahí donde nosotros, para los de mi generación, nos quedamos un tanto desfasados. Por eso la importancia de hoy crear nuevos modelos de desarrollo y especialmente de preparación en las personas que van saliendo de la preparatoria o que quieren complementar ya su visión profesional, que ya tienen alguna carrera o algún esquema de desarrollo ya potencializado, el recurrir a la ingeniería de negocios, que es fundamental e importante para irse interiorizando en las tecnologías y sobre todo en la parte de la administración. Y lo hemos visto en los últimos años. Aquella organización que no se reinventa, que no se reta a sí misma, que no reta a la organización del futuro, no visualiza escenarios, prácticamente estará desfasada de una realidad que poco a poco vaya, por supuesto, viviendo. Entonces, en la siguiente lámina, lo que nosotros podemos, por supuesto, apreciar es qué hace un ingeniero de negocios, porque muchas veces decían, bueno, ingeniero tiene que ver con tecnologías, tiene que ver con empresas. Hace un ingeniero. Y en términos generales, el ingeniero es un profesionista que aplica conocimientos técnicas y procesos a la resolución, por supuesto, de problemas y a la transformación de los insumos que tiene alrededor, ¿como qué? Como insumos productivos, conocimientos, datos en productos o en servicios. Es la gran necesidad de transformar la información, porque no solamente es tener la acumulación de información en la nube o en los sistemas de información que tienen las organizaciones, sino cómo transformas esa información en ventaja competitiva, en venta, en recursos. Y todas las personas que hoy están en una edad joven saben que toda esta inteligencia que se mueve, inteligencia artificial que se mueve alrededor de lo que es el entorno digital, entienden y aplican que estos modelos pueden ser altamente eficientes. Pero hay que saber cómo. Hay que saber cómo moverle al tema de la red social, cómo encontrar la información que te pueda determinar tendencias de consumo, información y sobre todo preferencias, sobre todo en el entorno digital. Cuestión que cuando nosotros nos preparamos en la visión de la administración histórica, pues en su momento no lo teníamos tan desarrollada como el día de hoy. El producto de los ingenieros de negocio y sobre todo cuál se dedican a resolver problemas y claro, se dedican también a cumplir las metas, que esa es la parte de la administración, que administrador no estará en una organización supervisado o en términos generales vinculado a un cumplimiento de metas, objetivos e indicadores. Todos. Nada más que aquí el cumplimiento de metas, objetivos e indicadores va en relación también a aspectos tecnológicos. La siguiente, por favor. Y en ese sentido, nosotros, ¿qué podríamos decir? Que es el tema que nos tiene el día de hoy. Las variables empresariales, la importancia de sobre todo identificar cuántas variables están alrededor de los modelos de organización. ¿Hoy qué tenemos? Hoy tenemos temas logísticos, temas de administración de recursos humanos, la normatividad cambia, viene el reto de las organizaciones con el aumento de las vacaciones, viene el reto también para las organizaciones para generar entornos favorables desde el punto de vista del desarrollo organizacional. O sea, hay una gran cantidad de elementos que si nosotros no tenemos una preparación multidisciplinaria en la visión de la administración, pero especialmente vinculada con la cuestión y la aplicación de manera sistemática y concreta y en columna vertebral de las tecnologías de la información, estaremos padeciendo en la estructura por supuesto del futuro y es ahí donde vienen las variables empresariales porque eso se necesita para que el negocio se mantenga en pie o por supuesto, como dice la última parte, el futuro fracaso o triunfo de una compañía dependerá en gran medida de las decisiones que se tomen, pero volvemos a insistir, antes solo las decisiones y no quiere decir esto que sea incorrecto, antes solo las decisiones se tomaban sobre la visión financiera, hoy tienes que sumarle a un nuevo actor, un nuevo componente que termina siendo el tema, por supuesto, del uso de tecnologías, el uso de todo lo que son los procesos tecnológicos y para eso necesitamos modelos y conocimientos base en cuestión tecnológica, pero tendríamos que decir algo más allá de las variables empresariales y eso lo vemos en la siguiente lámina reflejado de qué manera, fíjense bien. Esas variables empresariales o esas variables en relación a la determinación de las características empresariales las tenemos en la situación financiera, la eficiencia y la productividad de la organización, ahorita veremos algún comentario base de cada una de ellas, las políticas gerenciales, la evaluación del entorno que es tan importante, la organización del trabajo presupuestal y claro, la actualización tecnológica. Por supuesto que en primera instancia cualquier decisión organizacional, empresarial, tiene que estar basado en la parte financiera, debemos de tener la información financiera disponible y lista para la toma de decisiones que en el momento sea la situación que te da para que tú decidas irte hacia un lado o hacia otro en la decisión anterior, por favor. Gracias. En la que está. Esa, muchas gracias. Esta parte de la situación financiera es fundamental para el uso eminentemente de los recursos y luego viene la eficiencia y productividad pero si vamos a la siguiente en la que corre al siguiente por favor, Jorge, en relación a la presentación que está, pues vamos a ir platicando en relación a estas importantes variables que vamos teniendo, ¿no? Y bueno, esa situación que está ahí sustentada y claramente desarrollada en términos generales de la situación financiera se dice que es la capacidad de una empresa para cumplir sus obligaciones cuando están, cuando estas sean exigibles, ya sea corto o en el largo plazo. A menudo suele equipararse en el término solvencia, por supuesto, con la parte de liquidez, ¿no? Y la situación financiera es fundamental en los modelos organizacionales y las organizaciones han tenido que recurrir especialmente a procesos de gestión que se enfocan estimados a realmente sustentar las decisiones en procesos tecnológicos porque en muchas ocasiones el recurso no alcanza y hay que hacerlo mucho más eficiente por eso la importancia claro de estas variables que sean exigibles en el corto y largo plazo para poder gestionar de manera de manera correcta. Por eso el tener solvencia no significa el que tengas tus recursos que tengas esa posibilidad eminentemente de liquidez en el día a día. La siguiente por favor. Viene viene la siguiente parte que es la eficiencia y productividad porque bueno ya tienes el recurso ahora hay que hacerlo efectivo, ¿no? Porque aquí siempre nos gusta utilizar el siguiente enfoque, ¿no? a diferencia de las organizaciones públicas que no es malo que quede perfectamente claro las organizaciones públicas no tienen que salir al mercado por sus recursos porque ellas presupuestan solicitan el recurso en muchas ocasiones se les da completamente en algunas ocasiones se les da de manera parcial dependiendo de los tiempos y de las circunstancias políticas, económicas y demás factores que no no es el tema el día de hoy las organizaciones privadas si tienen que salir al mercado tienen que salir con sus iguales tienen que enfrentarse a lo que es el entorno y buscar en la medida por supuesto de lo posible la generación de la eficiencia correspondiente del uso de los recursos por eso dice la definición lograr la meta con la menor cantidad de recursos y no es que estemos en un mundo de escasez es un mundo tan complejo y difícil que en muchas ocasiones no sabes a qué te vas a enfrentar en relación a lo que es la proyección que vas teniendo en el día a día y por eso la otra variable tiene que ser en este sentido la parte de productividad que se enfoca a qué a la relación producto-insumo en un periodo específico de tiempo con el adecuado control por supuesto de calidad con esta con esta percepción aquí se metió disculpen una llamada con esa con esa percepción que se va teniendo en el día a día y en la gestión que vas que vas viviendo de manera completa y claro complementaria esa es la eficiencia y el caso del tema de la productividad la siguiente y qué más tenemos lo que tenemos son estas políticas gerenciales aportar soluciones a las necesidades de la comunidad aportar soluciones a las necesidades de la comunidad que rodea la empresa como parte de los resultados finales de la misma demostrar celotolerancia a la corrupción especialmente en cargos altos y medios manejar precios siempre accesibles a consumidor y aquí podríamos añadir una situación también que es tangible y que el día de hoy es fundamental lo que es la situación paralela al manejo organizacional y ustedes dirían ¿y cuál es la situación paralela al manejo organizacional? si tradicionalmente una organización se compone del cuerpo de dueños puede ser el cuerpo de accionistas o llamado también la asamblea de accionistas y los consejos de administración o las personas que están manejando las organizaciones claro y hoy los entes económicos tienen que pensar más también en el día a día y en cómo pueden lograr y cómo pueden eficientar también la toma de decisiones hoy ya estamos hablando de un tercer cuerpo que viene vinculado a lo que es la asamblea de socios y ese tercer cuerpo hoy se le está denominando el consejo de familia o la asamblea de familia en donde se reúnen los miembros se reúnen las estructuras integrales los tomadores de decisiones los dueños pero no en una estructura operativa y administrativa sino interna y se ponen de acuerdo en temas de recursos en temas de utilidades en temas de manejo empresarial en temas de pesos y contrapesos y eso ¿quién lo puede ver? ¿quién lo puede sustentar? también el ingeniero de negocios ¿por qué? porque lo va a ver desde una visión sistémica lo va a ver desde una visión integral y estructural que por supuesto les puede generar importantes utilidades y desarrollo eminentemente de contenidos hacia logros objetivos y no ver que en una asamblea de accionistas o en un consejo de administración en donde regularmente están integrados se ven estos conflictos y estos choques ¿no? y aparte pues genera un mejor manejo empresarial en las organizaciones eso ojalá algún día tengamos la posibilidad de dar una plática sobre este tema ¿no? pero estas políticas gerenciales ahora sí ya bajadas a los temas genéricos pues pueden ser muy importantes y que el ingeniero de negocios es importante que maneje esta variable la siguiente la siguiente lámina tenemos con la evaluación del entorno ¿no? que eso ha sido ayer será hoy y será por supuesto mañana nada más que hoy no solamente el entorno se evalúa desde el punto de vista físico antes tú podías ir a las centrales de abastos y ver cuál era o dónde se desarrollaba el entorno de los tiempos y movimientos del negocio y saber cómo se veía el entorno cómo se veía la parte económica y demás tú lo podías hacer ahora tú lo puedes seguir haciendo pero eso no va a ser una realidad porque tenemos una realidad digital tenemos una realidad por supuesto que está en un entorno que no es físico pero que sí tiene un peso muy importante y muy fundamentado claro en el día a día entonces ahí el ingeniero claro el ingeniero de negocios puede ser la persona idónea que te dé ese complemento al análisis que anteriormente el administrador hacía solamente en un entorno eminentemente físico entonces la evaluación del entorno es fundamental para la planeación pero que uno más es un entorno un entorno físico la siguiente nos marca la siguiente lámina claro nos marca un tema que es fundamental los presupuestos la organización del trabajo presupuestal en la planificación financiera de un trabajo utilizando el presupuesto general y los presupuestos de divisiones como se tiene la situación característica la de división presupuestal por supuesto a nivel a nivel empresarial ¿por qué? porque si nosotros no trabajamos bajo un presupuesto y bajo una estructura no estaríamos vinculando la parte teórica con la parte por supuesto práctica hace dos años dos años y medio nadie contempló una emergencia sanitaria nadie tenía claro que era lo que lo que se daba no hay más sin embargo las organizaciones las que tuvieron la capacidad reaccionaron y se pudieron adaptar algunas y lo intentaron y no les dio los la toma de decisiones o el entorno o su modelo de negocio no dio para que esto fuera por supuesto por supuesto un resultado positivo pero también es un indicador y una variable que el ingeniero de negocio va a tener pero aquí lo va a tener también vinculado con el tema específico del trabajo presupuestal nosotros hemos visto organizaciones en donde hoy a través del desarrollo de los sistemas no necesariamente necesitas a tanto personal y es simplemente es gestionar eficiencia productividad y demás que a veces las organizaciones tienen que tomar decisiones muy complejas y muy difíciles en los entornos que viven en el día a día pero también los que pertenecemos a las organizaciones qué tanto hemos hecho para adaptarnos a ese entorno qué tanto hemos hecho para poder adaptar a las circunstancias que vamos viviendo en el día a día pensando que la vida no va a cambiar o sea no solamente es problema organizacional bajo la voz de manera muy particular de su servidor sino también es un enfoque que está indeterminado en relación a la falta de adaptabilidad en muchas ocasiones del entorno y la ingeniería de negocios te puede dar esa adaptabilidad y ese entorno en específico y la siguiente compañeros nos maneja la siguiente lámina que sería ya la última si no tengo ningún error en ese sentido que es la parte de la actualización tecnológica ahorita hablar de actualización tecnológica yo creo que está hasta por demás aquí lo interesante es las organizaciones ¿qué estamos haciendo para ir tratar de ir a la par de las adaptaciones tecnológicas que se van viviendo en el entorno que vamos viviendo en el día a día ¿qué tanto nos estamos adaptando? sí, porque muchos podemos decir pues que todos lo estamos sustentando en la tecnología sí, pero la tecnología que la estamos utilizando es la correcta las aplicaciones y el entorno digital que estamos haciendo es el idóneo es el adecuado o sea, no solamente porque esté montado en la parte tecnológica termina siendo suficiente o correcto sino también está desarrollado en el tema compañeros de saber utilizar específicamente esta parte tecnológica porque también ha habido organizaciones que por esta esta vorágine de tenemos que entrar en la tecnología y tenemos que entrar en el entorno y tenemos que entrar a las adecuaciones que vamos viviendo en el día a día eligen incorrectamente y es lo que yo les decía al principio de esta pequeña charla ¿no? les decía ese es el administrador típico histórico le dicen esta es la máquina correcta y esta es ¿no? y necesariamente es la percepción en muchos sobre todo los pueblos y tiernos de mi edad es cuando llegas a una tienda donde venden computadoras ¿no? ¿cuál es la que vas a adquirir? la que tiene la mayor luz la que tiene la carcasa más bonita también son conocimientos que hoy requieres tener y para eso necesitas un cuerpo auxiliar un cuerpo de apoyo lo que buscamos en la ingeniería de negocios ese cuerpo auxiliar ese cuerpo de apoyo sigue existiendo para cuestiones de profundidad pero que el ingeniero de negocios tenga la capacidad y tenga los elementos para poder tener la parte completa llamémosle así de la historia y pueda tomar la decisión claro sobre la base también de la asesoría pero no sustentada en la asesoría es decir pues que dijo el ingeniero que era eso y lo compro no sino que también tenga esa capacidad y por eso esta dualidad tan interesante que se va viviendo desde hace algunos años esta dualidad de la ingeniería de negocios de la ingeniería con la administración todos los procesos sistemáticos y sistémicos de la ingeniería con la visión de la técnica al arte o la ciencia de la administración y eso conjuntamente es lo que le da el nacimiento a lo que estamos hablando y lo que nos tiene el día de hoy charlando con ustedes en la ingeniería de negocios como les decía pues es una plática muchas gracias a mis compañeros por haber proyectado las diapositivas que me parece que es la última eso es lo que nos tiene el día de hoy platicándoles la importancia del manejo por supuesto no solamente de las variables en el entorno financiero sino también en la parte eminentemente tecnológica yo escuchaba hace algunas semanas a un compañero que está en la visión de la administración y tristemente se quejaba y decía oye es que me llegó un procedimiento administrativo porque en la en la empresa estamos utilizando software ilegal y estamos siendo sujetos de sanción y demás de un procedimiento administrativo y que pasó pues simplemente es una falta de visión de integración por parte de la administración en donde él tendría que haber que desde su visión administrativa haber visualizado haber supervisado haber hecho la gestión para evitar que hubiera software ilegal en la empresa también hace algunas semanas fue un asunto sumamente llamativo en el mundo de la administración y sobre todo en el área hotelera en donde varios hoteles fueron sancionados con el 30% de sus ingresos en los últimos cinco años por haber escúchenlo bien por haber puesto música ambiental en los pasillos del hotel y eso que tiene de malo tienen su aplicación de esa de color verde con con el básicamente con el servicio mayor para poder bajar la música que quieran sí pero es que que crees es que esa aplicación verde o saben cuál es es un consumo personal no te da el derecho para qué para que tú puedas utilizar la música para efectos económicos o sea no porque pagues es así entonces eso lo tiene que ver en general de negocios y no hay manera de salvar a a esa estructura hotelera ¿por qué? porque tuviste un beneficio económico ¿por qué voy a obtener un beneficio económico por poner música? bueno hay incluso los expertos en esta mercadoteña y en este tema en estos entornos lo saben que al final del día pues el poner música de determinado ritmo y demás puede generar una mayor tendencia de consumo hay toda una serie de estudios perfectamente analizados en esto entonces ya ya no es solamente administrar es lo que queremos y tratamos de enfocarnos hoy en el día a día ya no es administrar solamente hoy también tenemos que vincularnos con la parte tecnológica con la parte de ingeniería imagínense esa cadena hotelera ustedes pueden buscar ahí en el internet la noticia porque fue sumamente extraordinaria la misma pues hay que sacar el cálculo de ingresos de los últimos cinco años ya pagaste impuestos ya distribuiste dividendos ya todo pagaste PTU y el 30% la sanción por eso es importante el complemento y no no esperar a que ese complemento lo podamos tener aparte la ingeniería de negocios nos da esa consolidación la estructura de variables el conocimiento de la administración el modelo de la parte de ingeniería que puede ser vital y fundamental para esos temas y bueno pues aquí desde el Centro de Polgado de México para nosotros era muy importante empezar a hacer este tipo de pláticas que por supuesto no las detendremos seguiremos haciéndolas en estas ocasiones me toca a mí dar algunas y ya después también tenemos algunos otros ponentes y aquí empiezan a llegar algunas preguntas y bueno voy a permitir leerlas nos dice Mario Rodolfo León ¿cómo puede estructurarse un modelo de negocios usando un modelo informático? hay modelos informáticos por supuesto en el mercado pues no solamente pensando un modelo de negocios en una situación evidentemente informática aquí pasa desde un análisis que es muy importante que es el análisis de tu potencial consumidor el consumidor de hace algunos años no es el mismo el día de hoy los que ya tenemos cierta edad y ya no nos cosemos al primer airport como dicen por ahí recordamos esas camionetas blancas y las señoritas con las tablas en la madera o los jóvenes o las señoritas con las tablas en la madera y con un ambiente ahí totalmente diseñado para que te hicieran un estudio de mercado oye estamos haciendo un estudio de mercado me podría regalar cinco minutos y al final les voy a dar un presente te daban no sé un portalindro en mi época le llamábamos portacilindro cilindro de agua algún detallito y demás y ahí te tenían con las hojas a ver usted que piensa de eso y si usted prueba este totopo y prueba este ¿cuál le agrada más? ¿qué le ha agradado? ya las cosas son hoy eminentemente distintas hoy a través de los modelos del entorno digital hay grandes empresas que hoy se dedican a identificar cuáles son las necesidades del mercado y crean modelos y estructuras a través del entorno digital muchos modelos de emprendimiento para no decir casi todos muchos modelos de emprendimiento están sustentados y diseñados en entornos digitales en aplicaciones en subir la organización subir el modelo de negocio al entorno eminentemente empresarial ya es el día de hoy el día a día y así lo vamos lo vamos viviendo cuántos modelos cuántas estructuras pues dependerá del enfoque hacia dónde queremos llegar hace algunas semanas aquí un alumno se nos acercó del centro de posgrado del Estado de México experto en acondicionamiento físico lo recordamos y nos decía es que yo quiero hacer una plataforma y una app para el acondicionamiento físico a través de modelos digitales ¿no? en donde pueda haber rutinas pueda haber orientación nutricional el hecho de cómo poderse hacer el tema de de los ejercicios agarrar las pesas y demás hay una gran cantidad de aplicaciones ¿pero qué quiere decir? sigue habiendo más aplicaciones y sigue habiendo un mercado otro día estaba viendo en Estados Unidos cuánto vale el mercado del mundo del acondicionamiento físico a través de modelos digitales y vale varios millones de dólares y en Latinoamérica empieza a permear empieza a estructurar si es muy bonito ir a los gimnasios y demás la convivencia pero cada vez esa vorágine que vamos teniendo en el día a día hace que las personas también tengan sus espacios internos y muchos ya están acondicionando sus acondicionando perdón sus espacios para poder realizar ejercicios compran su máquina de barras compran sus equipos caminadoras todo toda esa toda esa temática y compran sus barras sus pesas y ahora ¿qué haces? ¿cómo lo haces? ¿y quién te orienta? ¿y qué comes? ¿y la proteína? y todo eso es simplemente ver cómo va creciendo y cómo se va desarrollando el mercado para esos temas ¿no? muchas gracias por el comentario y tenemos uno más nos dice Oliver Carvajal ¿el entorno influye en el negocio para obtener mayor utilidad si tenemos todos los elementos para trabajar? sí y aquí fíjate Oliver que yo quiero aquí robarle una frase del doctor Luis Calzado el rector de esta institución que siempre nos ha dejado marcados en muchas estructuras pero especial a mí y siempre me llamó mucha la atención y me llama la atención cuando dice crecimiento no es no es desarrollo ¿no? y él lo hace mucho ver y lo enfoca en el sentido de que tú puedes tener importantes ventas ¿no? y puedes ver que la fila de compradores física ahí la tienes oye qué bonito que en un negocio tengas qué padre que tengas ahí gente esperando o que en el entorno digital estás teniendo pedidos y pedidos y pedidos y estás teniendo ya compras pero qué tanto o qué realmente tú has analizado si ese potencial de venta que hoy tienes o esa circunstancia de venta que tú estás teniendo es la real y no pudiste haber vendido más porque amor tú estás muy contento dices los resultados financieros me agradan cumplen mis expectativas y estoy en este caso tranquilo por eso pero nos hemos puesto a pensar nos hemos planteado la necesidad de ver si no pudimos haber vendido más a lo mejor en este momento que tú estás viendo que te está yendo bien en la cuestión del indicador financiero probablemente pudiste haber hecho mejores cosas pero ¿qué herramientas vas a tener para poder decir si me fue mejor lo hice bien lo hice mal lo hice parcialmente bien pues la ingeniería los sistemas todo lo que es esta vinculación con los negocios y la parte de ingeniería puede ser muy importante para que te arroje el instrumento el ítem o la variable que tú puedas identificar y saber hacia dónde estás llegando y hasta dónde estás desarrollando el modelo de negocio esa es la importancia de la ingeniería de negocios y es lo que nosotros eminentemente consideramos en este momento de la relevancia y la importancia del manejo por supuesto de indicadores ya se dieron cuenta en esta práctica que no solamente son indicadores financieros también se enfocan a indicadores de carácter tecnológico organizacional administrativo de calidad y demás y esta ingeniería de negocios esta visión esta aproximación a la administración distinta te lo puede dar ya no es solo estudiar administración sino es vincularlo ya a la parte a la parte de la ingeniería entonces imagínate mañana la persona que estudie esta licenciatura o que tenga estos conocimientos el perfilado hacia el futuro hacia los sistemas hacia la administración hacia la calidad va a ser verdaderamente impactante y sobre todo importante en la gestión que vaya viviendo en el día a día pues hemos llegado si no hay ningún comentario que me parece ya el equipo el equipo técnico que nos apoya muchas gracias nos ha dicho que estos son los dos los dos comentarios los tres comentarios que nos han han llegado les agradecemos que en estas épocas en donde todos estamos pensando que vamos a cenar y demás tengamos esta posibilidad de poder entender y un poco reflexionar el tema de la ingeniería de negocios y esta visión visión de la de la administración especialmente y bueno usando un poquito el tiempo de las personas que nos están viendo muchas gracias nos llega una última pregunta de Adi nos dice ¿cuál es el compromiso actual de la administración pública? ya que en muchas instancias hay ingeniería de negocios obsoleta o de más de 30 años ¿cómo hacer el cambio? bueno aquí tenemos primeramente el tema de enfocarlo a lo que es la administración a lo que es la administración pública y bueno sabemos que la administración pública es un gran problema la parte presupuestal y desgraciadamente esa parte presupuestal nos da muchas limitaciones por supuesto en el día a día pero también nosotros tenemos que considerar que el e-government o el gobierno digital termina siendo ya una realidad y que el día de hoy el ciudadano está más digitalizado y quiere la solución de sus problemas no solamente privados particulares y demás sino quiere la solución de sus problemas a través de qué a través compañeros del entorno digital del famoso internet de las cosas que le denominan y los gobiernos han tenido que sumarse a ese ejercicio y ese esfuerzo y bueno con el escaso recurso con los recursos disponibles desarrollar modelos eminentemente de gestión y por ejemplo a las instituciones educativas como esta y algunas otras nos encantaría el ver como ya algunos gobiernos se han acercado para que aquí se generen modelos de desarrollo de desarrollo tecnológico que aquí nosotros en la institución educativa a nivel licenciatura y demás podamos poner proyectos punto cero ¿no? que nos digan oye esta es nuestra nuestra situación y vamos a buscar una necesidad y a través del uso de lo que es el recurso estudiantil no con esto quiere decir mis hermanos compañeros la explotación del alumno personas que nos acompañan no sino que mejor que plantearnos situaciones reales en el proceso de enseñanza aprendizaje para solventarlas y solucionarlas ¿no? hace algunos algunos años vino una tuvimos la oportunidad de tener contacto con universidades chinas y que bueno eso fue hace 15 años 15, 18 años allá en una institución pública en donde trabajamos y una de las preguntas que le hacíamos a los rectores que vinieron acompañando a las personas que invitaban a estudiar en China fue ¿cuál era el modelo de plan de estudios que ellos tenían? especialmente una universidad de ingeniería que ahorita se me va el nombre discúlpenme de allá de allá de China en la región de Guangyang o disculpen que no tenga el pronunciamiento correcto nosotros tenemos un modelo un mapa curricular flexible y lo tenemos a partir de la de la vinculación con el gobierno ¿cómo es eso? y me me explicaba en el en el inglés y lo poco que alcancé a entender también por mi limitado lo que lo que nos decía era que ahí en esas universidades por cuestiones normativas públicas las empresas que llegan a generar la fabricación de ciertos productos en China están obligadas a dar cierto número de licencias obligatorias de patentes o de cierta conocimiento tecnológico obligatorio llegando a las universidades esos modelos y el objetivo es desarrollarlos entonces aquí también podría ser algo muy similar y créanme como centro de posgrados estamos seguros de poder complementar eso el poder buscar eficientar el uso el uso de la parte pública de la gestión pública a través de modelos tecnológicos y bueno si nosotros desde esa perspectiva podemos auxiliar que mejor que mejor que los alumnos puedan estar trabajando en modelos de gestión hacia futuro y no en situaciones que solamente te acreditan para una calificación eso sería sería un tema pero hay hay muchos temas que considerar y agradecemos la pregunta pero mañana mañana estaremos si no tienen ninguna objeción mañana estaremos nosotros consolidando esta tercera plática de la ingeniería de negocios de la potencialización de la ingeniería de negocios ya nos adelantamos un poquito pero vamos a ver mañana la potencialización hacia dónde puede llegar y hacia dónde puede detonar el modelo de la ingeniería de negocios en nuestro país y especialmente en la visión que tiene el centro de posgrados del estado de México pues ha sido un privilegio estar aquí con ustedes ahora nos ha tocado la visión de ponentes y muchas gracias a todos agradecemos al equipo técnico por habernos auxiliado el día de hoy a las personas que estuvieron aquí también conectadas y las que nos ven posteriormente en el proceso grabado también muchas gracias y pues no nos queda más que invitarlos el día de mañana al cierre de estas tres pláticas en términos generales muchas gracias y cuestión de la ingeniería de negocios y a nombre del doctor Eduardo Casado Rodríguez y el doctor Juan Bosco Villaseñor Córdoba rector y vicerector del centro de posgrado del estado de México les agradecemos la atención y mañana los invitamos a cerrar esta esta pequeña intervención que tiene el centro de posgrado del estado de México en relación a la ingeniería de negocios les agradecemos muchas gracias y nos vemos el centro de posgrados del estado de México CPEM cuenta con una amplia trayectoria a nivel educativo en maestrías y doctorados nuestro principal objetivo es desarrollar seres humanos con conocimientos de calidad manteniendo los valores humanos como eje fundamental para llegar al éxito con nuestra gama de posgrados logramos dicha meta el conocimiento hace la diferencia estudia con nosotros visita nuestra página en www.cpem.edu.mx centro de posgrados del estado de México atrévete a ser diferente y 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 Gracias por ver el video.